una cosa a ver yo sé que lo que voy a decir me va a perjudicar pero por ejemplo a mí me parece bien justo lo que tú estás diciendo que por ejemplo se puede hacer ahora porque porque a lo mejor yo no sé si el rumic este está en llamada pero ponte el chaval este no sé perdón si quizás voy a decir una tontería no sé exactamente el por qué quiere esta espada pese a tener una espada con todos los tres y todo ya subió entiendo que esta espada porque es mucho mejor claro sé que es la ultra mega polla a lo que me refiero lo que voy a decir me va a repercutir negativamente a mí porque yo lo que quiero es que este hombre pueda participar en poder llevársela pues no puede a ver mira elegimos voces y los tanques seguimos en los voces nos pertenecen nuestros voces a nosotros si nosotros no queremos luego el objeto luego lo te hagan la luz rojo rojo no es por eso él prefiere la capa ya la capa pues de supuesto se lo da al muchacho este como el remix entiende igualmente los demás es suerte ya el ruby hombre yo te digo una cosa yo yo por ejemplo yo que quiero imagínate yo que a mí a lo menos me interesa tanto la espada como la capa yo no podría rola por los dos no reglas por uno y por la capa hipotéticamente de todos los hippies que estamos aquí en llamadas quién va a querer la capa por lo que quieran los interesados todos 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 los diferentes solo puedes rolear por una sola cosa claro pero lo que sé porque si roleo y no me toca mira por lo pronto por lo pronto llevas por lo pronto con la nueva norma de la semana que te afecta esta semana pero en esta semana llevas cuatro días en la guip ¿entiendes? estás loteando por lo de tanque ¿vale? claro o sea ya tienes ventaja o sea ya tienes tu drop por tu parte con lo cual yo lotería por lo que me toca y no aspiraría a lo de los demás esta semana no aspiraría y la siguiente semana elegimos otros voces para que tengas la capa ¿entiendes? si quieres y así es buena persona la cosa es los tanques vamos a ir loteando por el equipo que nos favorezca somos tres tanques lotearemos los tres tanques comprendo que te digo no tenemos más el que se lleve la espada no lotea el que se la lleve no lotea nada más a ver muchísima gente que quiera mandoble el mandoble a ver todos todos nos vamos a equipar así que cada uno irá rifando los tanques la siguiente semana cambiaremos a lo mejor algún boss ¿entiendes? y así consecutivamente no os agobiéis y no os centréis con lo que hoy cayó o sea hoy hay un drop para tanques para dps y para healers vamos a rodear como tiene que ser lo que elegimos los tanques lo que eligieron los healers y lo que eligieron los dps a mí no me vale que ahora quieran lo mío cuando ellos han loteado han elegido lo que iban a ir a pegar y en los tanques ya elegimos así que frank frank para la siguiente semana elegimos otros tres con lo cual no te centres no te centres en eso vale una cosa ya he hecho si lo quería hacer lo hacéis y si no lo quería hacer para que nos beneficia todo el mundo más en global imagínate yo tiro y me toca a mí la espada por ejemplo no tropeas hasta que tengamos espada los demás claro claro en plan a mí como que se me pone un más uno y hasta que todos los somos de tanques no tengo más uno yo no puedo rolear así nos aseguramos comillas comillas de que todo el mundo va consiguiendo algo algo porque imagínate un dps hay de kp hay de kp por favor claro dios rojo cállate coño estoy hablando yo el mister potre está tirando y da la casualidad que al chiquillo pues le toca hoy una cosa la semana que viene otra 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 lo que yo veo justo lo que yo veo mucho es que en algún estilo en algún algo por ejemplo francisco 2 francisco y le va a caer la espada pum por más uno ya hasta que todos los tanques no tengan más uno no podría volver a optar a rolear así nuevamente digo nos aseguramos que todos los hippies vayamos consiguiendo aunque sea una cosa sabe porque si no va a haber un tío que va a estar súper mega chetado esto que y luego va a haber y luego va a haber 15 en mi ría o a ver todos todos nos vamos a equipar pero tú crees que iba a permitirte lo tengo por dos cosas hoy a ti o a cualquiera o sea el que elija el te toca algo no va a lotear más hasta que los demás lo tenés esto no puedes elegir y pablo tampoco porque te tocó en la semana pasada te tocó algo y en la anterior y él lleva y él lleva tres días en la guin por lo pronto con la nueva norma de la semana que te va a afectar esta semana pero en esta semana llevas cuatro días en la guin entiendes estás loteando por lo del tanque vale bueno y da igual y dijimos y dijimos que esta semana empezamos con decapel entonces el que sea nuevo y lleve tres días y no tenga los ocho mil puntos no tiene opción a rolear entiendes hoy hemos hecho la excepción porque no se había avisado de esto no son tres tanques sólo somos tres solo somos tres magnus está aquí magnus magnus yo no voy por el mandoble ah no 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 va entonces mira como no va por el mandoble el rumix que es el rumix ¿cómo que me es rumix? esto no funciona bueno calla rojo ya está si el chico le quiere ceder el sitio le cede el sitio y punto magnus ¿hay algún problema? a mí me parece bien lo que estamos hablando ahora mismo de lo de a lo menos no 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 magnus ¿hay algún problema por este? no lo único que como no utilizo mandoble aún no lo aprendí a utilizar entonces me venía bajo la capa ¿te da tu puesto a Remix? y Remix te da tu puesto en la... yo te doy mi puesto en la... Remix, perdón vale vale confirmo Pablo, rojo rumix y Francisco y Francisco ¿no? y ya está listo vale te dais una hora para pujar venga que cuando nos equipemos el remix claro pero cuando tú y yo tengamos el equipo se lo damos a ellos sin problema a ver a ver yo tengo el junobote a mí me la chupa eso no me lo esperaba a mí no me cae tengo el junobote tengo el espadón de junobote o sea yo tengo el espadón de junobote a mí este si me cae es mejor que el que tengo porque es para tanquear pero es que aún así tengo el junobote ¿sabes lo que te digo? a lo de los demás pero vosotros si seguís metiendo DPS perdéis porcentaje de 15 equipos un tanque joder qué gran historia tío me emocionaba y todo vacho ahí lo dejo que mi marido es un chonco